Instalaciones modernas, nuevas y más amplias es lo que esperan tener en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. La idea es que durante este año se puedan comenzar con las obras que tienen una inversión millonaria y que permitirá tener un espacio de mejor calidad para los estudiantes que cursan los diferentes niveles en esta institución educativa de Pérez Celedón. Ese proyecto estaba ya años, tiempo anterior, pero ya este año está en el depósito de los primeros, primer dinero para el inicio, ahora lo que son los trámites de permisos, de construcción y también planos. Es un proyecto que se puede decir ambicioso porque es de muchos, miles de millones de colones, es casi que se puede decir total la construcción de la infraestructura, viene en dos plantas y sí, claro que sí, es muy bonito, maravilloso para ofrecerle a todo el cantón de Pérez Celedón, una infraestructura nueva y de calidad para los estudiantes. El director de este centro educativo, Don Adrián Jiménez, espera que en la recta final de este 2018 puedan recibir los primeros dineros y que el sueño de tener nuevas instalaciones comience a convertirse en toda una realidad como esperan. La idea es, bueno, esperando, haciendo positivos que a fin de año, o sea, más o menos a octubre, tal vez ya se comiencen a girar los primeros dineros donde empiezan las licitaciones y todos esos procesos que se llevan para iniciar, sí, como en diciembre o, bueno, el otro año, ¿verdad?, inicio de año, ya la construcción en sí. Durante este año la matrícula tuvo un aumento y para el siguiente año tendrían la habilitación del horario nocturno. Otra de las situaciones o aspectos positivos de esta institución es, primero, que hemos tenido aumento de matrículas, hay mucha anuencia de estudiantes de venir acá a esta institución y de la parte de sección nocturna ya estamos en los trámites que incluso los que los comenzamos, los iniciamos el año anterior, pero es este año, ¿verdad?, que se inicia, para abrir sección técnica nocturna, ¿verdad?, a partir del año 2019. Todo esto está pensado para que el máximo beneficiado sean los estudiantes que cursan los diversos niveles en esta institución. La idea o la sección técnica nocturna nace para beneficiar, ¿verdad?, estudiantes egresados de bachillerato, de colegios académicos o colegios técnicos también, incluso ahora con la nueva modalidad que después del noveno año, ya aprobados, ¿verdad?, que estén estudiándose el cuarto ciclo, ya puedan tomar la opción de las especialidades técnicas que se ofrecen en sección nocturna, que es un horario accesible porque es de 6 de la tarde a 10 de la noche para la comunidad, para todas las personas interesadas, para obtener una mayor posibilidad de trabajo. En el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, hace pocas semanas coronaron a dos jóvenes como monarcas en la Expo Ingeniería a nivel nacional.